Saludos amigos mi nombre es Víctor Manuel Plasier Jiménez y soy perito en balística forense El día de hoy les traigo este pequeño tutorial acerca de la pequeña pistola semiautomática calibre 22 marca Oro 9 Corp El modelo es el conocido como Pocket Pistol o traducido vendría a significar una pistola de bolsillo Estas pistolas se fabricaron entre 1972 y 1985 Su calibre es 22 Long Rifle viene aquí indicado en el slider o en la corredera La empresa Covina California es la que apadrina esta pequeña pistolita de bolsillo Pues tiene un sistema de acción simple en modo semiautomático de cargador extraíble Como podemos ver aquí Un cargador para 10 cartuchos El cargador se libera mediante un pestillo en la parte inferior Aquí abajo este pestillo es el que sirve para liberar a diferencia de las pistolas de mayor calibre Que normalmente tienen un pequeño botón aquí detrás del disparador por esta área En este caso el pestillo viene ubicado en la parte baja para permitir la liberación del cargador de 10 cartuchos La pistola Auto 9 Corp Está fabricada con un cañón corto Tiene aproximadamente 2 pulgadas 1 octavo de cañón Un cañón de acero de buen temple Se aprecia la buena calidad La parte superior es aparentemente de duro aluminio Una aleación resistente Pero no tan resistente como otras armas Los órganos de puntería Apenas son visibles, sobresalientes de lo que es el cuerpo del arma Estoy tratando de enfocar los órganos de puntería contra un fondo oscuro No son muy sobresalientes Pero al menos es lo suficiente como para lograr hacer un buen apuntado Podemos ver aquí al final de la parte superior del slider Un pequeño grano de mira Y en este punto el alza de mira Es apenas una ranura visible Ahí está Es una pequeña ranura practicada en la parte superior De lo que es el conjunto de la corredera o slider A través de esta ranura Deberá alinearse con todas las demás armas Lo que es el grano de mira Este En este caso He colocado una pequeña moneda Para que mantuviera abierto el carro Aquí ya la tenemos Su sistema es simple realmente Es muy ligera Cómodo para empuñar Por su tamaño Puede llevarse prácticamente en un bolsillo De ahí su nombre Vamos a mostrar la longitud total Ahí la tenemos Son cuatro pulgadas y media O once centímetros aproximadamente De longitud total Su altura Es de siete centímetros y medio O tres pulgadas Con un ancho de Casi una pulgada Aquí está Aproximadamente una pulgada de ancho Ahí está Con un peso de aproximadamente 320 gramos Y un sistema de enfriamiento por gas Accionada por los mismos gases Producto de la deflagración de la pólvora Calibre 22 Es un Eso sí He notado que es un poco dura Para cargar Para cargar Se requiere Algo De fuerza Para llevarla Hasta su Recorrido final Pero Para alguien que Tiene Para alguien joven Saludable No representa Gran Gran esfuerzo Joven Me refiero Por debajo de los 50 años Pues esta Esta es la La pistola Semiautomática Calibre 22 El Acabado Como había yo Comentado En la parte Ambas partes Es Metálico De Duraluminio Este Material oscuro Es exactamente el mismo Que el slider Aunque Esta en color negro Pero es el mismo Tipo De metal Lo único Plástico Son Las Las cachas En este caso Atornilladas Por este lado Es el que Sujeta Ambas Ambas Cachas Aquí tenemos Su Contra De un Sistema de desarme Muy Sencillo Realmente Este Tipo De pistolas Para Desarmarlas Es Hay que Hay que rotar el cañón Para poderlo extraer Es el primer Tipo de pistolas Que yo me encuentro Que tienen Esa Esa característica Que hay que Hay que rotar el cañón Para poderlo extraer Donde Alineamos Aquí en el interior Dos muescas Ahí está Y se Procede a rotar El cañón Ahí está De esta manera Es como Como se extrae Solamente hay que tener Cuidado de alinear Bien Las muescas Ahí está Podemos ver Como rota el cañón Lo llevamos hasta el final Para poder Extraer Lo que es El Conjunto De la corredera Y ahí está Este es el Resorte De Aguja percutora Y este es El resorte De recuperación De lo que es todo El slider Desmontamos El resorte Del percutor Y por último Extraemos El cañón Para extraer El cañón Primeramente Deberemos Hacer girar Esta pieza No es de Difícil Desmonte No se requieren Herramientas Especiales Con herramientas Básicas Y Listo Aquí está Desmontado Entonces En todas Sus partes Ahí está Y Por la otra parte Lo que es El Lauer O la parte Baja Que oculta El cajón De mecanismos El Disparador Ahí lo tenemos Nuevamente Procedemos Al Armado Y Se inserta El cañón Básculándolo Ligeramente Dentro De lo que es El Slider O el Cerrojo La Corredera Perdón Es fácil Introducirlo Listo Y a continuación Colocamos Esta pieza Roscada Que es la que Sujeta El cañón Lo mantiene Centrado Al principio Cuando no está uno Familiarizado Con esta Pequeña pistola Semi-automática Si Cuesta un poco Este procedimiento De armado Y desarmado Pero Una vez Tomando La Práctica Realmente Es fácil Vamos a poner El Resorte De la aguja Percutora Y Colocamos El percutor En el canal Donde debe ir Vamos a Mostrar El percutor Esta es la pequeña Aguja El cuerpo Del percutor El retén Y aquí es donde En su interior Se aloja El El resorte Del percutor Ahí está Mejor enfocada Perdón Por los desenfoques Pero Como es un enfoque Automático El El equipo Después selecciona Un objeto Inadecuado Ahora Aquí está Una vez que se colocó Dentro de su canal El percutor Lo recorremos Al final Y ahí está Ahora Para continuar Con el armado Colocamos La guía Del Resorte Recuperador Y Teniendo cuidado Que lo que es La cabeza Del Del perno Quede en el interior Del arma De esta manera Aquí podemos ver Que hay un orificio Aquí Donde se va A alojar El eje El resorte Recuperador Y colocamos Y colocamos El resorte Listo Ahora es cuestión De embonar El El slider Con El cuerpo Listo Lo vamos llevando Poco a poco Hacia atrás Hasta que Sentimos que topa Contra esta pieza Esta pieza Vamos a tratar De Mantenerla Abajo Para Que pueda Seguir Desplazándose Hacia atrás Y que El resorte Entre En el orificio Donde debe Ir colocado Listo Bien Ahora viene La parte Que podríamos decir Que es un poco La más difícil Se trata De Llevarla Hasta el punto En que podamos Hacer este Giro Del cañón Para que se coloque En su posición Para eso Requiere que Le demos Un poco más Atrás Todavía Porque En el interior Podremos Observar Que hay Dos canales Uno y dos Donde deben Entrar Estas dos Guías Entonces Lo desplazamos Más para atrás Y Damos el giro Del cañón Así Ahí está Continuamos El giro Que quede Completamente Colocado En el interior Y ahí está Vamos a Notar Que En este punto En el cañón Hay como una especie De ranura Y El extractor Debe quedar Alineado Con este Orificio Voy a acercarlo Un poco más Ahí está Nos hemos dado Cuenta que el cañón Quedó Correctamente Rotado Cuando esta ranura Queda frente A lo que es El eyector El extractor Perdón Y bueno Podemos decir Que ya está Armada Esta es La pistola Semiautomática Creo que se nos olvidó Algo Para atrás Y nuevamente Ahí está Listo Llevamos Hacia el frente Desarme fácil La pieza Que habíamos olvidado Bueno Si la había insertado Pero A la hora De bascularlo Se salió Y Ahora colocamos La guía Del resorte Junto con El resorte Ahora Para que ya no se nos vaya A salir nuevamente Inclinamos esto Nos aseguramos Que el resorte Entre Donde va la aguja Ahí está Y poco a poco Lo vamos llevando Hacia atrás Ahí está No quiere No quiere Vamos a averiguar Por qué A veces El hecho de no Tener esta Pieza Bien adentro En este orificio Es lo que nos da La problemática Nuevamente Alineamos las guías Metemos el resorte Bajamos esta pieza Para que permita Que el carro Llegue hasta atrás Y ahí está Seguimos llevando Hacia atrás El cerrojo Alineamos El cañón Con las ranuras En las cuales Debe encastrar Un poco De jugueteo Ahí está Ya Ya giró Y listo Esta vez Quedó El percutor En su alojamiento Hacemos una prueba De funcionamiento Y dispara Y dispara Les comentaba yo Que es un poco Duro Para llevar Hacia atrás Pero ya está Ya quedó funcionando Adecuadamente Y hace su función Por último Colocamos Su cargador De 10 tiros Y sería todo Mi nombre es Víctor Manuel Placiel Jiménez Perito en balística Forense Les agradezco mucho Que hayan visto Este tutorial Me disculpo Por los fallos Que pudiera tener En la grabación O a la hora De explicar las cosas Pero Hacemos el mejor intento Buen día Gracias Gracias Gracias.